¿Han visto el partido de fútbol ayer Corea contra Alemania y el de México contra Suecia? Me emocioné un montón ya que ganamos contra Alemania a 2-0. Pero lo que me hizo sentir más feliz era el hecho de que los mexicanos dijeron que nosotros los coreanos les ayudamos. Muchas gracias por pensar así. Se lo merecen ustedes. Lamento mucho que Corea no se pudo clasificar para el siguiente partido, pero para mí México es como mi segunda patria ya que he vivido unos años estudiando, trabajando y viajando. Entonces espero que jueguen bien para que ganen en el siguiente partido. Que siga adelante hasta la final. ¡Vamos México! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias!